Creo que el discurso de gobernabilidad y de parálisis legislativo en México ha sido abusado y eso nos ha distraído de entender en qué cosas, de hecho, los partidos se ponen de acuerdo para excluir a los ciudadanos. Podríamos pensar en un sistema que lograra formar mayorías cruzando entre partidos, es decir, hacerte del voto de muchos legisladores para aprobar una iniciativa independientemente del partido o independientemente de cómo el partido les indique que voten, sí, si tuviéramos una democracia representativa, que no es el caso. Es decir, si los legisladores respondieran a incentivos a partir de las probabilidades que ellos tuviesen de ser reelectos para el mismo cargo. Como en México no tenemos reelección legislativa inmediata, entonces tú cuando eres legislador, ¿a qué vas a San Lázaro? No, no vas a legislar, vas a operar para garantizar que tu carrera política sobreviva en el tiempo. Si lo que nos agobia es gobernabilidad, que yo no sé por qué nos agobia, porque no es realmente un problema, pues entonces tendríamos que estar pensando en modificar las reglas sobre reelección legislativa, no reglas para generar coaliciones artificialmente. Muchos de los politólogos o analistas políticos más relevantes del país estudiaron justamente cuando esa historia que vinculaba muchos partidos y problemas en sistemas presidenciales era como la conclusión dominante, ¿no? Y me da la impresión de que no siguieron leyendo. La imagen pública de San Lázaro es un lugar como de mucho conflicto, de mucha confrontación, de mucha polarización, y cuando ves cómo están votando, no hay ni tal conflicto, ni tal confrontación, ni tal polarización. Y, bueno, eso tiene que ver con cómo los medios cubren San Lázaro. Si no hay conflicto, no hay nota. Y lo que van a buscar los medios de San Lázaro es conflicto. No reportan necesariamente cómo se votan las cosas en comisiones o en el Pleno, sino que reportan las partes más beligerantes de los discursos cuando se suben a la tribuna y demás. Creo que en México una parte que nos está faltando es entender que la democracia es conflicto. Y que sin conflicto, de hecho, el conflicto es condición necesaria para la vida democrática. Y si tú ves los debates parlamentarios, por ejemplo, en el Reino Unido o en España, o los debates legislativos en Chile, Brasil, Argentina, ocurren en tonos igual o más confrontativos que en México. Es parte de la vida democrática y no nos tiene que asustar. Y yo creo que va por ahí. Pero si tú ves la parte, digamos, ya formal en datos de cómo se han votado las iniciativas, los dictámenes de ley, pues te vas a dar cuenta que en realidad los partidos casi votan por consenso todo. Y que este discurso de polarización, pues es un discurso que incluso los propios partidos promueven para diferenciarse entre ellos. Estamos recetándonos una píldora dolorosísima para una enfermedad que ni siquiera tenemos. ¡Gracias!